Los besos de mi boca No fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta Me resultaron falsas, todavía es tus palabras Tus manos me metían cuando me acariciaban De qué sirve a rogarte para que te quedaras Me recordarte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar, te opuesto lo que quieras Te vas a buscarme y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fue así su vida Y nadie sabrá ser de todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón A quien no lo merecía Pero fue un error entregar mi corazón A quien no lo merecía Nunca lo entendí Tú me diste todo y yo jamás te daba lo que merecías Cuántas veces te he visto llorar y ha sido culpa mía Entre más fueras tú conmigo yo más te ofendía Siempre te ignoré No te daba el tiempo ni las atenciones que necesitabas Cada noche me pedías un beso y te daba la espalda Te compré los días de cansarte y tiraste la toalla Me va a pesar Yo sé bien que me va a pesar Cuando te vea con alguien más Y te empieces a besar No valoré lo que me dabas Tu corazón lastimaba Solo te hacía llorar Me va a pesar Yo sé bien que me va a pesar Pero las cosas son así Hoy me toca a mí sufrir Aunque hagas lo que hagas Ya por mí no sientes nada Ya de plano Te perdí Me va a pesar Yo sé bien que me va a pesar Pero las cosas son así Hoy me toca a mí sufrir Aunque haga lo que haga Ya por mí no sientes nada Ya de plano Ya de plano Te perdí Yo sé bien que me va a pesar Y no te perdí Y no te perdí Lo sé bien que me va a pesar